El tema de la campaña permanente, ¿qué les dice a los políticos sobre este tema? Bueno, la campaña permanente de lo que se trata es de llevar a cabo lo que se prometió en campaña, cumplir, y con el mismo ejercicio a lo largo de una campaña se tiene que hacer con el gobierno también estar cerca de la gente, tocar a la gente, visitar a la gente. Y la campaña permanente se vuelve indispensable para todos aquellos que sueñan, quieren y pueden, y aspiran a un siguiente puesto de elección, que es válido, pero tienen que hacer toda una serie de cosas, sobre todo comunicando más allá de los medios de comunicación tradicional, en ese contacto directo cara a cara con la ciudadanía, y utilizando medios alternos de comunicación. Obviamente no pueden descuidar el tema de redes sociales, sobre todo para la parte de población urbana, segmentos de jóvenes, y yo diría que un segmento importante ya en la parte de comunicación, es ese segmento de altos niveles de escolaridad y de ingreso, que también ya están pesando en la opinión. Pese a que no hay reelección en México, pues esta campaña permanente es para seguir ocupando espacios de poder. Definitivamente, y yo creo, y es muy probable con la nueva reforma electoral, se permita la reelección tanto de presidentes municipales como de legisladores. Hoy en día la política, en el caso de México, parece que no está comunicando bien parte de la campaña permanente. ¿Qué consejo les da a los gobernantes en el tema de comunicación? Yo creo que tienen que entender que la parte de la comunicación, lo que a la ciudadanía les interesa, es qué beneficios les genera su actuar, su actividad, su compromiso y el cumplimiento de lo que prometieron. Si eso la gente no lo registra en la comunicación, tarde o temprano va a tener un costo, ya sea en las urnas, en el próximo proceso electoral o en las evaluaciones del propio gobernante, tanto en sus niveles de aprobación como en la percepción que la gente pueda tener de si está trabajando bien o no está trabajando bien ese funcionario o ese gobernante. ¿Su opinión del seminario como coordinadora académica? Ha sido un seminario muy interesante, rico de muchas experiencias, con participantes, con perfiles diferentes, que curiosamente llevamos en el seminario un hilo conductor, basado en experiencias en otros países en el tema de comunicación, cómo se resuelven las crisis con una buena comunicación, y viendo también qué está pasando en este momento en México, donde definitivamente hay que hacer un replanteamiento de cómo se está comunicando, tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal. Y creo que este es el gran aporte de este seminario para todos los que participaron, y estoy segura que la gran mayoría de ellos se ha llevado buenos tips, buenos consejos, de cosas muy prácticas, muy concretas, que pueden aplicar en cada uno de sus ámbitos de gobierno. ¿Y cómo se llama el seminario? ¿Y ahora qué? El seminario se llama, es el Seminario Internacional de Marketing Gubernamental, ya gané, ¿y ahora qué hago? Y bueno, pues, vimos como lámina final en lo que a mí me tocó exponer de la campaña permanente, una vez que estás gobernando, que estás haciendo bien las cosas, que estás cerca de la ciudadanía, que estás comunicando, que gobiernas, que haces y comunicas, ¿ahora qué? Y la gran pregunta es, en el ahora que me quedo en mi casa, o sigo en esta carrera política queriendo escalar la siguiente posición, buscando la confianza de la ciudadanía, que se vuelven los electores en el siguiente proceso electoral, y que bueno, para muchos es su vida, es su pasión, de eso viven también, pero también lo disfrutan, lo transmiten, y bueno, pues muchos de ellos están para ayudarnos y servirnos. Muchas gracias, Maestra Fisera Roboto. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los participantes, a todos los ponentes que participaron en este seminario, y nos vemos en el próximo Seminario de Marketing Gubernamental, en octubre del 2014, aquí los esperamos en el ITAM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!